El Hostal Drazanes ofrece conexión wifi gratuita, recepción 24 horas y habitaciones luminosas, con aire acondicionado, televisión y baño moderno. Se encuentra a 300 metros de Las Ramblas y a 100 metros de Port Vell. Las habitaciones son sencillas y disponen de suelos de baldosas, caja fuerte y secador de pelo gratuito, a su disposición en recepción. Algunas habitaciones tienen vistas a la Iglesia de la Merced y a su preciosa plaza. El Hostal Drazanes está rodeado por las calles estrechas y bares animados del barrio gótico. El establecimiento se encuentra a 400 metros de la estación de Metro de Brazanes y a 10 minutos a pie del centro comercial Mar Magnum. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.